¿Qué es José Carlos González? Terminamos con José Carlos González, a lo mejor para el final. Vamos a darle el premio. Él es socio de Cremades y Calvo Sotelo. Está dedicado a la fiscalidad en el ámbito inmobiliario. Especialmente, además ha ocupado puestos de dirección en grandes empresas y entidades, tanto españolas como extranjeras, como internacionales. Ha sido director de programas jurídicos y letrado asesor de IERNE, España, así como asesor jurídico de Stein Group en el Grupo Hotel de la Internacional. Hoy nos viene a hablar de la fiscalidad internacional en el ámbito inmobiliario. Y bueno, pues, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues ser el último ponente, siempre tendré que intentar ceguirme a lo que es el horario. O sea, que intentaré ser lo más rápido posible. Y también, siendo un tema fiscal que normalmente se piensa que es más denso o más aburrido, intentaré que sea lo más agradable o lo más didáctico o lo menos pesado posible. Comentar, simplemente el apunte por el currículo, lo de IERES, porque le comentaba yo al presidente de CECINE, al cual agradezco la invitación, ya metros cuadrados, la experiencia previa en el mundo formativo. Proviniendo del Banco de Santander, donde realmente he tenido, y Orso lo sabe que han sido nuestros abogados externos en algunas operaciones, pues mayor relevancia en los temas inmobiliarios. Aquí a mí me gustaría simplemente, la idea de hoy, es presentar unas pinceladas sobre lo que es la posible estructuración fiscal internacional de inversiones inmobiliarias en España o desde España. Teniendo en cuenta que la inversión extranjera en España, como creo que todos sabemos, en inmuebles, ha sido y sigue siendo muy relevante. Entonces, esperemos que esa tendencia se mantenga en los años futuros y que todavía podamos apurar este ciclo. Los que en efecto somos más veteranos, ya hemos conocido subidas y bajadas de los ciclos inmobiliarios, con grandes desastres en los años anteriores, y ahora con una recuperación notable. Esperemos, como diga, que pueda seguir. Y lo que voy a intentar es, bueno, aparte de estas pinceladas, luego mostrar algunos posibles esquemas de estructuración fiscal internacional desde un punto de vista bastante básico. Orso no ha tenido ocasión de ilustrar con mayor profundidad alguna más complejidad de las operaciones, como luego en realidad lo es. Y yo no, no, eso lo voy a obviar. También quisiera hacer alguna mención a lo que es el marco. O sea, no voy a tratar el tema de fiscalía de las personas físicas, por entender que la inmensa mayoría de la inversión inmobiliaria es más relevante en cuanto a que suele utilizar estructuras más sofisticadas. Pero sí hay un tema que quiero comentar, que es el de la Golden Visa y la inversión tan, tan, tan tremenda positiva que estamos teniendo en España a través de inversores individuales, personas físicas, que luego podrán utilizar o no sociedades, pero para adquirir nuestra Golden Visa, que es un régimen que, como sabrán, lo que te permite es la concesión de la residencia civil, que no la fiscal. Pero, y mayormente, en nuestra experiencia y por lo que hemos estado viendo, la inversión se realiza adquiriendo inmuebles mayores a 500.000 euros, que es lo que marca la ley. Claro, esto no solamente tiene un impacto importante, y lo está teniendo en nuestro mercado, sino que lo que hemos visto es que el inversor extranjero normalmente, una vez que aterriza en España, lleva a cabo más inversiones, muchas veces inmobiliarias. Con lo cual, hay que prestar, entiendo yo, especial atención a este tema. Estaré encantado, ponía mi email al principio, si alguien tiene especial interés en que le enviamos más información. Y en concreto, yo publiqué un artículo recientemente sobre la Golden Visa analizando lo que quería comentar ahora, la parte fiscal. Porque, aunque en principio uno se puede hacer un residente civil en España y no conlleva ninguna obligación fiscal, siempre y cuando no permanezca más de 183 días, o no tenga aquí el centro principal de actividades económicas y no venga con su familia, según el criterio de Hacienda, que normalmente no suele coincidir con el criterio de Hacienda saliente, de donde venga el inversor, pues tenemos que manejar la opción de decir, bueno, quizás, quizás es interesante decir, bueno, pues si quiere permanecer en España, que juguemos con la ley Beckham, con el Real Decreto del 2005, que aún sigue vigente, afortunadamente, en el cual, como ustedes sabrán, o si no lo apunto, pues puede beneficiarse de un tipo impositivo del 24% durante 6 años y con unos topes, eso sí, hasta los primeros 600.000 euros. Esto, que al final es una copia del antiguo régimen británico de Non-Domissile, que al final están transponiendo una cantidad importante de jurisdicciones. Entonces, la española, la portuguesa, con la cual estamos compitiendo ahora, y francamente creo que es que lo ha sabido hacer mejor, es más competitiva, no sólo en el punto de vista del tipo impositivo, sino en las facilidades para lograr y las maniobras que te permiten. Y al hilo de esta primera, primera enmarque de la situación, comentar lo que ya se ha dicho antes, que es parte de algún ponente. Desafortunadamente, tenemos en Solfa nuestro régimen fiscal de las Ocimis, que yo describiré brevemente, que es muy importante para traer inversión extranjera en España. Pero no son solamente las Ocimis, sino, por ejemplo, el régimen holding español, la entidad de tenencia de valores extranjeros, que ya cumple más de 20 años, también está en Solfa. Bueno, todo este tipo de cosas, los abogados que nos dedicamos a esto, yo creo que los inversores y mayormente la gente con sentido común, pues puede entender que todo lo que sea traer inversión internacional a España, es crear riqueza, es crear puestos de trabajo, y es recaudar impuestos, que puede que no sean al día siguiente, porque tenemos en efecto fiscalidad más favorable, pero será el día después. Claro, si uno pierde esta perspectiva, pues no ha aprendido nada de lo que hace el resto del mundo, porque la Unión Europea, históricamente ya desde el siglo XVIII, los ingleses tenían el onshore y el offshore, que esto yo a veces lo recuerdo, es que para opinar hay que saber de lo que uno opina. Si los ingleses en el siglo XVIII pensaban que todo lo que estaba en las colonias no tributaba, que era offshore, que hoy en día, por cierto, es una palabra maldita, y lo que tributaba es lo que es onshore, con un criterio muy sencillo, la riqueza se generaba mayormente fuera, y luego se volvía a Inglaterra donde se construían fábricas, donde se adquirían grandes casas y donde se tributaba por todo ello. Bueno, esto, como digo, ya está inventado y parece que a los ingleses les ha funcionado bien, porque lo siguen manteniendo mayormente durante tres siglos, pues no está de más que no se pierda de vista en un país tan antiguo como España. Y paso ya a ilustrar brevemente, como digo, los parámetros que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer inversiones internacionales. Como decía, o bien pueden ser inversiones inmobiliarias extranjeras en España, que son al día de hoy las mayoritarias, o, en su contrario, las españolas en el extranjero, que antes de la crisis tuvieron una relevancia muy importante y tuvimos grandes inversores y grandes inversiones españolas en el extranjero inmobiliario, por supuesto, a eso me estoy refiriendo. Aquí, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es si es una inversión a corto plazo, no es lo mismo comprar un edificio para rehabilitarlo y venderlo a acto seguido, con lo cual la planificación fiscal será diferente si es a medio plazo, es decir, nosotros queremos comprarlo, luego lo vamos a arrendar y luego lo vamos a vender, o a largo plazo porque lo queremos mantener. Evidentemente, todo lo que se afecta a planificación de dividendos y ganancias de capital, pues es muy relevante en cuanto a lo que se pretenda y cómo vamos a estructurar después el esquema societario o lo que fuere. El tema de financiación, que ya se ha ilustrado brevemente, yo creo que es muy importante, muy importante porque hay que tener en cuenta cómo se va a hacer porque la estructuración societaria internacional va a depender en gran medida de eso. Y luego el uso de convenios de doble imposición en cualquier planificación o estructuración fiscal internacional, también, de nuevo, hay que utilizar la palabra estructuración porque la palabra planificación se ha convertido en políticamente incorrecta y parece que de cara a las haciendas, sobre todo europeas, uno está intentando o intentando que alguien cometa un delito. En fin, de ese tipo de cosas, yo no dejo de comentarlas, porque creo que aquellos que nos hemos dedicado durante muchos años al asesoramiento lícito y, por supuesto, dentro de la legalidad, es una opción, en un mundo globalizado, donde evidentemente las inversiones tienen que poder utilizar las herramientas globales y la competencia global internacional que existe. Eso no quiere decir que, por otra parte, las leyes están evidentemente ahí y cualquier delito está perfectamente tipificado. Pero bueno, como digo, yo creo que no está de más comentar esto. El uso de convenios, como decía, básicamente el objetivo es eliminar la doble tributación, por supuesto, es el modelo de la OCDE. Hay que tener especial cuidado con todas las medidas antiabuso, lo que se ha llamado el treaty shopping desde hace ya muchos años, o todos los temas recientes de los BEPS, del BEPS Erosion Profit Shifting. Básicamente ahí lo que viene a decirse es, bueno, lo que no se puede hacer es utilizar solamente los convenios para una conveniencia sin que haya razones económicamente validas de negocios en los grupos internacionales o simplemente por utilizar, digamos, que banderas de conveniencia sin que haya una sustancia, que esto es muy importante, real, en todos los esquemas societarios que se vayan a implementar. Porque si no, el criterio que estamos viendo, que a veces mayoritario, sobre todo en el mundo occidental, es que todas estas entidades se tienen por no puestas, con lo cual eso conlleva importantes sanciones y, de hecho, lo que está ocurriendo es que muchos que nos hemos dedicado a esto, digamos, que todo lo que se hizo hace 20 años ha habido que tirarlo porque ya no vale para nada. Un tema también importante, quería comentar, es la directiva de intermediarios fiscales, al hilo de lo que estoy comentando, de una mayor presión internacional para regular todo el campo de la estructuración fiscal internacional. Esta directiva, que debe estar en vigor en julio del año que viene, lo que obliga es a comunicar a las haciendas en toda Europa, una directiva de la Unión Europea, todos lo que ellos llaman mecanismos agresivos de planificación fiscal internacional. Pero habrá que ver primero que es un mecanismo agresivo. Porque hoy en día se está entendiendo casi un mecanismo agresivo por cualquier cosa que no conlleva una tributación importante en el país en donde se realiza la inversión. Esto lo único que tiene de momento de positivo es que los abogados estamos a salvo cuando hay un reconocimiento del secreto profesional, lo cual creo que es muy importante y no ha ocurrido en otras normativas, como por ejemplo todo lo relativo a prevención de blanqueo de capitales, en los cuales yo creo que la labor de los colegios de abogados en toda Europa ha sido muy deficiente. Y aprovecho también de nuevo para comentarlo. Esto ya es una batalla muy antigua, yo que fui fundador de la asociación de abogados de empresa en España, que llegamos a agrupar a más de 2.500 abogados, y esto fue en el 96, si no más recuerdo, sabía hace mucho tiempo de esto, ya intentamos tener una iniciativa coordinada con otros colegios y con otras asociaciones de abogados en escala europea y desafortunadamente no logramos ninguna base. Como estaba diciendo, aquí lo más relevante en cuanto al uso de los convenios, y por cierto, en la slide anterior había también un tema, hay una especificidad para el tema de inversión inmobiliaria en los convenios que lo que viene a decir es, bueno, normalmente la venta de acciones por parte de una matriz de su filial tributa en el país en donde está la matriz, excepto si la filial tiene un 50% o más de activos inmobiliarios, en cuyo caso tributa en el país donde se cita la filial. Esto es un tema que con los convenios se ha ido renegociando, prácticamente todos los convenios que tiene España nuevos incluyen esta cláusula, a escala internacional la OCDE sigue el mismo criterio, y todos los que se van renegociando ya también la incluyen. Esto, claro, hace unos años era, por eso había la inmensa mayoría de inversión extranjera en España, era holandesa, o ronxemburgués además, porque se utilizaba en sociedades holding y la inversión internacional lo canalizaba por ahí de forma que cuando se vendía la filial y se transmitía el inmueble, como Orson lo estaba apuntando antes, pues eso tributaba en dondequiera que estuviera la matriz, que ha cogido un régimen fiscal holding favorable, pues prácticamente estaba exento de tributación. Simplemente para apuntar en este momento lo que aparece en la slide, lo que yo decía, hay que tener especial importancia, la simplificación, no por intentar, digamos, minimizar el impacto fiscal, debe conllevar una sofisticación de estructura fiscal internacional, yo creo que eso es un error, porque es un mayor coste, y luego volvemos a las mismas, tiene que haber una sustancia y razones económicamente válidas de un grupo internacional para poder situarse en determinadas jurisdicciones. Bueno, todo esto siempre es un traje a la medida, o sea, realmente en la estructuración fiscal internacional es muy importante que se tengan en cuenta todas las cosas, cada cliente y cada inversión es diferente, y hay que diseñarla, como digo, a cada uno. Evidentemente el tema de financiación que decía, el tratamiento de dividendos, la normativa antiabuso, la desinversión, también es importante tener en cuenta el tema de desinversión, yo creo que la experiencia profesional ya larga, lo que uno ve es que los inversores siempre entran con muchas ganas, la planificación se hace más bien a la corta, y luego cuando hay una desinversión, por las razones que sean, se cuenta uno con sorpresa, es que esto no se planificó, bueno, claro, no se planificó, quizás porque ustedes no habrían tenido un tiempo a planificarlo, porque tenía que ser para mañana, por la mañana, y no fue posible. El tema de las inversiones es muy importante, no por lo que yo decía antes, que se quiera recuperar la inversión por una reventa y hacer una ganancia de capital, sino porque realmente hay que calcular que puede haber, un negocio se puede torcer, y yo creo que es parte de nuestra labor como abogado, decir, bueno, que todo esto está muy bien, pero si se torce, tiene usted que tener, dentro de la estructuración fiscal internacional, no solamente en otros contratos, la posibilidad de revertir esa inversión de un modo fiscalmente correcto. Y por último, aquí el tema de precios de transferencia, que también es muy importante, puesto que todos los contratos que haya, todos los contratos mercantiles, normalmente, de prestación de servicios entre matrices, filiales, o dentro de un grupo internacional, evidentemente, eso está sujeto hoy, como saben, a un estricto control por parte de las autoridades fiscales en cuanto a precios de transferencia y cómo se hagan estas transacciones. ¿Lo que es? Bueno, simplemente, como digo, por seguir apuntando posibilidades de los vehículos de inversión en el mercado inmobiliario español, tenemos por un lado los de carácter no financiero, que son los fondos de inversión inmobiliaria, las sociedades de inversión inmobiliaria, mayormente, o digamos que el punto común es que hace falta 9 millones de euros de capital, hacen falta 100 accionistas como mínimo, la tributación es al 1%, que evidentemente es muy ventajosa, y hay una exención de ITP y bonificación importante, 95% de AJD. Respecto a las de carácter financiero, tenemos la SICAP, que también está en el punto de mira de todos los gobiernos últimamente, entonces, bueno, pues habrá que llevarse toda la SICAP a Luxemburgo, que es lo que acabará ocurriendo, y entonces perderemos riqueza nacional, pero parece que políticamente que solo se tribute a un 1%, pues es un escándalo, me remito a lo que he dicho antes. La Luna SICAP precisa 2,4 millones de euros de capital mínimo y de nuevo 100 accionistas. Y voy a pasar directamente a las SOCIMIS, que quizás en el mercado inmobiliario español es como decía antes lo que tiene más relevancia, y simplemente para hacer alguna serie de apuntes. La SOCIMIS es un régimen de 2009, es un régimen que mejoró mucho en 2012, y realmente tenemos más de 70 SOCIMIS, como les estamos comentando antes, yo no sé si son 75 o tenemos alguna más, o alguna más por el camino, quizás. Pero, o sea, lo que es evidente es que el impacto de inversión inmobiliaria en España ha sido brutal, y tenemos un régimen que, por cierto, data de 1963 con los primeros RIT, o Real Estate Investment Trusts, que se hicieron en Estados Unidos, de nuevo, parece que está haciendo algo aquí que no se ha hecho en ninguna parte. Bueno, se ha hecho en muchas partes del mundo, con mucho éxito, con fiscalidad baja para atraer la inversión, y con, insisto, otra recuperación de impuestos por otras vías a posteriori. El MAP, que es donde cotizan la inmensa mayoría de las SOCIMIS, exige 25 accionistas como mínimo, y la SOCIMIS tiene personalidad jurídica propia, porque es una sociedad norma. Esto es importante, como después señalaré, los esquemas de estructuración fiscal internacional en cuanto al reconocimiento o no de la personalidad jurídica, por ejemplo, los trusts anglosajones. Y las acciones han de ser nominativas. Bueno, aquí, como decía antes, es en efecto el RAID es español. El objeto principal es la inversión en bienes activos y mobiliarios para su arrendamiento. El capital mínimo son 5 millones. En la práctica, yo creo que todos los que estamos aquí para la SOCIMIS siempre recomendamos que haya más capital y que la inversión sea más relevante, porque si no, realmente, todos los costes y formalidades de gestión, desde mi punto de vista, no compensan el tener una SOCIMIS. El plazo de permanencia de esa inversión ha de ser 3 años mínimo. Lo que se pretende con esto, evidentemente, es dar una cierta solidez y que no sean negocios especulativos. La distribución obligatoria de dividendos en cuanto al 80% de rentas derivadas del arrendamiento, de 50% de ganancias de venta de activos y del 100% de dividendos de otras SOCIMIS o sociedades similares que pudiera tener como filiales, de nuevo, lo que está reforzando es la misma tesis. O sea, esto lo que se pretende es que sea un negocio de inversión a la media y a la larga y no solamente a la corta y que además sea un vehículo transparente, que esto es muy importante de cara a todos sus accionistas o socios en otras jurisdicciones. Aquí, de nuevo, estamos copiando lo que ya se ha hecho en otras partes del mundo. El régimen fiscal es fantástico porque es el 0% y luego en impuestos a sociedades hay una bonificación, bueno, de hecho, la bonificación del 95% en ITPAJD y luego la exención en operaciones societarias pero que eso es común hoy en día a todos. Pero antes era una ventaja perfecta. Aquí, como digo, para avanzar e intentar hacerlo en el menor tiempo posible, para dejar tiempo para luego para las preguntas a todos los que estamos aquí, esto es un apunte de una estructuración fiscal internacional de inversión inmobiliaria básica desde el punto de vista de que lo que tenemos arriba es una sociedad holding en donde estarán los socios que puede ser un grupo internacional, un grupo de personas físicas o lo que fuere que estarán sujetos a su tributación en su país de residencia fiscal. Evidentemente, lo que hay que intentar es que la sociedad holding esté cita en un país en donde hay un régimen fiscal adecuado, en Europa tenemos unos cuantos y durante mucho tiempo parece que es competencia creciente. Tenemos que tener en cuenta el tema de financiación, simplemente yo apunto aquí lo de banco y pues si préstamos a la matriz o a la filial, Orson yo creo que ha descendido más detalle desde el punto de vista más práctico y aquí evidentemente con lo que vamos a jugar es cómo vamos a capitalizar y cómo vamos a jugar tanto la financiación externa como el propio capital de los socios a la SPV también se ha apuntado antes y creo que es criterio de todos los que estamos aquí, cualquier inversión inmobiliaria de una mínima entidad si requiere la constitución de una filial que no solamente es un tema fiscal sino que también como sabemos un tema de protección y de seguridad jurídica y de limitación de responsabilidades. Y finalmente se invertiría en el inmueble. Aquí comentar que evidentemente los convenios de la imposición o la directiva matriz filial son lo que van a determinar cómo se van una vez tributado en la SPV los rendimientos que obtenga la inversión inmobiliaria cómo lo va a enviar vía dividendos o cómo va a ser ganancia de capital cuál va a ser la tributación como se comentaba antes si se van a vender las acciones de la matriz. En España para hacer un apunte también rápido estamos utilizando un esquema que nos permite digamos que beneficiarnos del artículo 21 de la ley de impuestos a sociedades que es introducir dos SPV de forma que habría dos sociedades filiales españolas y en el momento determinado de querer hacer una ganancia de capital lo que ocurre es si la sociedad final o sea la sociedad la SPV que vemos ahí que es la que tiene el inmueble tiene actividad económica que esto es muy importante y recordemos el criterio de hacienda es que al menos tenga un empleado y un local afecto a esa actividad lo que puede ocurrir es que si tiene la otra SPV encima que sería otra española la SPV de arriba vende su SPV segunda española con lo cual la ganancia de capital según el artículo 21 list sería exenta de tributación se acumula en la SPV de más arriba y luego se puede enviar vía dividendos a la matriz esto como digo cada esquema de estructuración del fiscal internacional debe mirarse al detalle y esto que estoy apuntando son meras ideas generales el siguiente caso es por politizar una SOCIMI o por ilustrar posibilidades con la SOCIMI realmente casi toda la inversión extranjera internacional que son normalmente grandes fondos o inversores importantes están utilizando este esquema mayormente vía Luxemburgo no necesariamente pero lo que permite ahí es que una vez que la SOCIMI ha invertido en inmuebles cuando esté enviando sus dividendos de la SOCIMI hacia su matriz en Luxemburgo donde quiera que esté lo que vamos a aplicar es la directiva matriz filial dentro de la Unión Europea que básicamente dice tienes más del 5% de los activos en la filial y durante un año te vas a poder permitir de que no haya retención a escala de la SOCIMI que el propio régimen así lo establece en este caso y se envían los dividendos hacia Luxemburgo si no fuera Luxemburgo y es un país que está fuera de la Unión Europea tendríamos que ver cómo operan los convenios y por último si hay un número de socios de la SOCIMI no residentes que tienen más del 5% y ellos en su país fiscal de origen de su país de su residencia fiscal no tributan a un tipo efectivo mayor del 10% del 10% hay una penalización que es un gravamen especial que establece el régimen de SOCIMI del 19% de retención en el envío de los dividendos o de las compensaciones económicas a tales socios esto de nuevo estamos copiando lo que ha ocurrido en otros regímenes fiscales similares y aquí es una medida con la cual que tiene toda la lógica de decir claro lo que no puede ser es que hay una cadena societaria en la cual no haya ninguna tributación en ningún punto entonces si en algún punto desde la cadena hay tributación que es normalmente en el último del beneficiario final pues puede tener lógica la utilización de otros esquemas simplemente apuntar que es en su contrario este esquema de la palabra SOCIMI también funciona muy bien porque desde España por ejemplo una SOCIMI que pertenezca a un grupo a un grupo español puede invertir en el extranjero por ejemplo construyendo otros otros rights y a su vez invirtiendo en inmuebles por ejemplo en Estados Unidos en inmuebles también hay el régimen fiscal de la SOCIMI y el convenio con doble imposición que recientemente se ha aprobado con buenas modificaciones para la inversión con Estados Unidos nos permite una fiscalidad óptima y ya digo y por ir rápido intentar acabar esto ya es un esquema más complejo de un caso real y aquí lo que intentamos ilustrar es que bueno la estructuración fiscal internacional como sabemos también los diferentes ponentes que estamos aquí y quizás muchos de ustedes por experiencia pues se puede volver mucho más compleja simplemente lo que se quería apuntar aquí es la utilización y esto es realmente sin ninguna conexión ha de ser con España sino de un grupo internacional o puede ser un grupo español evidentemente que quiere invertir en inmuebles en diversas partes del mundo y utilice un fondo de Luxemburgo en nuestra experiencia hemos recomendado los SIF dentro de las UCI Undertakings for Collective Investment que lo que permiten es siendo inversores sofisticados que esto esto es importante no hay limitación para tales inversores no hay limitación en cuanto a la deuda no es necesaria la valoración anual de activos que esto es un problema y un coste importante y la forma jurídica y la política de distribución de viviendo se puede pactar con las autoridades correspondientes en Luxemburgo y la tributación es inferior al 1% eficazmente también en Luxemburgo tal y como funciona como cualquier como cualquier fondo tendrá su gestora que ha de ser allí un banco custodio y como decía en este caso el apunte quizás más interesante desde el punto de vista práctico es que nosotros hemos recomendado que hubiera subfondos porque eso permite una mayor seguridad jurídica compartimenta la inversión y en vez de ser directamente el fondo el que invierta en cada una de las jurisdicciones el juego de subfondos y SPV evidentemente después de haber tributado en el país de origen después las ganancias de capital o los posibles dividendos van a depender de nuevo de los convenios de doble imposición en este esquema y por ir muy rápido no hay retención en la mayor parte de las inversiones y en otras hay una retención que en el máximo es con Brasil un 15% que por cierto se puede evitar interponiendo en Brasil también algún otro fondo o alguna otra estructura jurídica bueno con esto lo que se puede lo que intentamos ilustrar es que evidentemente a escala internacional se puede lograr inversiones inmobiliarias importantes con una estructuración que permite también ahorros importantes y que por contra pues también tiene una cierta complejidad y evidentemente costes de gestión y demás y al termino lo más recuerdo y muchas gracias aplausos